¿Un entrenamiento o algo así? Sí ¿O dos? Y luego un solo partido es el segundo Pues ni tan mal Bien Mario Bien Mario Sigue, joder, sigue ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Esc�니다! No puede caer en eso, si no puede caer, dale. No puede caer en eso, si no puede caer. No puede caer en eso. No puede caer en eso. No puede caer en eso, si no puede caer en eso, si no puede caer en eso. No puede caer en eso, si no puede caer en eso, si no puede caer en eso. No puede caer en eso, si no puede caer en eso. No puede caer en eso, si no puede caer en eso. No puede caer en eso, si no puede caer en eso.